Es importantísimo, se requiere justamente este medio porque de esta forma vamos a poder visualizar quiénes podrían ser los que están detrás justamente de este asesinato Lo pasa también, coronel, porque hay mucho temor de la población, de los dueños de la Cámara de Vigilanzas Pareciera que conocen justamente la clase de gente que son los que se han liado ese día, ¿no? Pareciera que conocen justamente que son por ciento delincuentes algunos por eso que tengan temor, ¿no? Y eso es cierto porque yo lo he percibido el día de ayer que fui al lugar Se nota cierto que en modo casi nadie quiere Algunos detrás de cámaras te pueden decir algo pero después no quieren afrontar nada Pues sí, eso es la verdad Ahora, con esta situación, ¿qué medidas se van a tomar? Porque no es solamente una obra que se ejecuta en un distrito sino en varios y en la misma modalidad Sí, nosotros vamos a seguir intensificando el patrullaje preventivo Se va a dar ya diferentes disposiciones acá a los comisarios a los jefes de las unidades especiales para abortar todos los esfuerzos de búsqueda de estos presuntos delincuentes y incidir en los puntos críticos para así poder prevenir hachos delictuosos ¿De los detenidos, qué se sabe de ellos? ¿Tienen antecedentes penales? Inicialmente habían cinco, ¿cierto? O sea, eran dos grupos O sea, eran dos grupos de seis y cinco De los seis se capturó a cuatro Entre ellos una mujer con un arma de fuego Una pistola preto verita, ¿no? Entre ellos Y del otro grupo se tenía a uno solo Pero después se capturó a otro mar En horas de la tarde, a otro mar O sea, tenemos seis detenidos Cuatro de un grupo, dos de otro grupo Y un DNI de este grupo ¿A todos ya se los tiene plenamente identificados, doctor? Están identificados Están identificados Sí, en ese sentido Está claro quiénes han estado en ese lugar Ya este La detenida está trabajando justamente en ello Al igual que con el caso de distorsión A este empresario también Que vive acá en la plaza de la Víctor Raúl Que también dispararon en el fronte de su domicilio Sí, también he coordinado Estoy haciendo las coordinaciones y la búsqueda Las cámaras de video Son importantísimas, ¿no? Efectivamente en la madrugada Aprovechan estos delincuentes cobardes La hora de la madrugada Tres y treinta de la mañana Donde este Prácticamente Queda desguarnecida a veces De repente la ciudad Porque, ¿qué le digo? El personal Se desplaza a diferentes puntos Pero a veces el delincuente Pareciera que también Diseña una estrategia Y se va por otro lugar Y comete su pechoría Pero estamos justamente Haciendo las investigaciones Para ver quiénes son Los que estarían de trato de ellos Este empresario ¿Qué se sabe? ¿Es un tema de extorsión? ¿Le están pidiendo cupos? Como usted lo dice Lo acaba de decir Pareciera que es un tema de extorsión Obviamente, ¿no?